Empresarios de la industria vitivinícola de diferentes estados del país se reunieron con autoridades estatales en la Convención Nacional de Gobernadores para analizar el futuro y los alcances de la industria en el país. Estas mesas que se realizaron el día de hoy sin lugar a dudas darán un impulso muy grande a la actividad vitivinícola, una ley que viene a potenciar, a apuntalar el crecimiento de todos los empresarios y de todos los servicios relacionados con la UBA y con la VIT. Esta iniciativa de ley tiene como fin apoyar el desarrollo integral de toda la industria vitivinícola mediante la implementación de normas que faciliten, promuevan y estimulen el avance y crecimiento de la producción nacional del vino. Durante la reunión los empresarios y autoridades trabajaron en cinco mesas en las cuales se analizaron la producción y el desarrollo tecnológico, el financiamiento, el producto, producción y comercialización, así como aspectos fiscales y legislativos. Yo sí creo que va a ser una excelente oportunidad para presentar ante la CONAGO los resultados de estos cinco temas que se han visto aquí en esta reunión, que tienen que ver, insisto, con la nueva ley, pero enfocados a la fiscalización, que tienen que ver también con la promoción, la comercialización, que tienen que ver con algo que a nosotros nos parece muy importante como lo es la legislación. Uno de los aspectos más importantes de la reunión fue el análisis de la iniciativa de ley que promoverá e impulsará la industria vitivinícola en todo el país. Con imágenes de Aurelio López, Luis Alberto Martínez, Bajío Noticias.